Son así, son chetos, no escuchan, tú me escuchan reggaeton Del baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan, tú me escuchan reggaeton Del baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, la zorra de tu novia quiere arrancar No es culpa mía, cuando yo la voy yo empiezo a bailar, y dice Pitten black, pitten black que mueve luz, mueve luz, mueve luz Pitten black, pitten black que mueve luz, mueve luz, mueve luz Pitten black que mueve luz, rrr Quién te coge y te palta, puede coge y te palta Dile a tu gatito, a ti gatito Quién te coge y te palta, puede coge y te palta Dile a tu gatito, a ti gatito Cari perro Amadrugada es nosotros, vamos para Costa Mera ¿Dónde están? Toda la botequera, ya Una vueltita con el perro No te cuesta nada, se ve una vueltita con el perro Ven y ven y, su tita me gira Tentamos de pasito, finito en la pereta Ven y ven y, no te hagas la otra Mira a tu hermana que quiere arrancar Mira a tu hermana que quiere arrancar Iba vacilando con mi motito Viola y tu novia, bien zorra, no me deja de mirar Si le mando un cambio, ella me mira de costado Vos ni cargo o pescado, te quiere rematar Vos ni cargo o pescado, te quiere rematar Ven y ven y, su tita me gira La noche empieza a caer y dale Yo quiero fumar un Bond Marley Yo quiero fumar un Bond Marley Hasta la madrugada La noche empieza a caer y dale Yo quiero fumar un Bond Marley Yo quiero fumar un Bond Marley Hasta la madrugada Parcando otro nivel Quebo DJ Gracias por ver el video.